Relacionado con este tema, que es la pizarra digital interactiva, que es lo que uno ve en otros países y en aulas digitales, donde hay una pizarra digital, donde cada alumno está con su computadora, está la pizarra, lo que aparece en la pizarra aparece en las computadoras, se puede escribir con un lápiz especial, se puede borrar, se puede dibujar. Bueno, eso es la pizarra digital interactiva. La pizarra en sí nos llegó desde el Ministerio de Educación, y desde entonces siempre ha habido gente capacitándose y aplicándola en sus prácticas aúlicas. Tal es así que el año pasado, con los alumnos de quinto grado, la docente Mónica Medina lleva a cabo un trabajo que surge del interés de los chicos, porque estaban muy interesados en todo lo que era dinosaurios. Entonces comienzan leyendo literatura de dinosaurios, continúan investigando sobre los dinosaurios en enciclopedias, y ella lo vincula con un trabajo con pizarra digital, donde incluye en esta apertura a la comunidad a alumnitos de Jardín de Infantes, que los invitan a participar de la pizarra interactiva y de ser parte de este trabajo. Hubo gran repercusión, tal es así que los niños de Jardín de Infantes fueron a la casa y contaron lo que habían venido a hacer a la escuela grande, y los padres entonces le preguntaron a las señas de Jardín qué habían venido a hacer. Dicho trabajo fue elegido para ser parte de trabajos seleccionados para ser puestos en la página del Ministerio de Educación de la Nación. Como allí se cuelgan, se cuelgan es la palabra que se utiliza en día, o sea, se ponen trabajos elegidos, ya sea por el impacto que tienen, ya sea por la inclusión de las nuevas tecnologías, o sea, son trabajos seleccionados los que van allí. Sí, y además tratar un tema que hace muchísimo tiempo, que los chicos ahí les han interesado por este tema también, ¿no? Claro, ella comenzó con el interés de los niños, y lo fue llevando a lo que la currícula nos pide para un quinto grado. Y bueno, como trabajo final, siempre nosotros buscamos que los trabajos tengan apertura a la comunidad, y en ese caso específico pensamos en el Jardín de Infantes. Por ejemplo, ahora recién estuvimos trabajando con docentes de áreas especiales, plástica, música y educación física, e hicimos una agenda de actividades donde invitamos durante el mes de abril a la escuela especial, que vengan alumnos y alumnas de la escuela Luzganan, que vengan a trabajar con nosotros. O sea, que son vinculaciones que deseamos hacer en esto de trabajar con ángulos heterogéneos y con la escuela inclusiva, ¿no? Trabajo que me acaba de contar la directora. Buen día. Sí, hola, buenos días. La verdad que sí, una felicidad totalmente hermosa, porque la primera vez más para la escuela fue un trabajo muy lindo, que trabajamos con los chiquitos de jardín también. El año pasado lo preparamos con quinto grado y jardincito. Sí, fue muy linda la experiencia. Y nunca pensé que íbamos a salir, va, el trabajito seleccionado en el Ministerio de Educación. Sí, además le decía recién a María Julia, el trabajo, el tema, ¿no? La temática que tocaron los chicos, que quisieron hacer los chicos, ¿no? Porque hablar de los dinosaurios hoy día... Sí, es difícil. Aparte, sí, fue hermoso para ellos y que se reentusiasmaron. Buscamos mucho material. Sí, fue un tema muy, muy lindo de los dinosaurios. ¿Y hay alguno más en mente? ¿Algún proyectito más? Y ahora me cambié de turno, estoy en primer grado, así que vamos a ver qué podemos organizar, ¿sí? Es hermoso trabajar, aparte, con las pizarras digitales. Y ellos se reentusiaman mucho. Así que sí, vamos a armar algo. Gracias.